No olvides que si mi video te gusta, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. Olor fuerte en la orina Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. El tema de este nuevo video se trata sobre una de las características que sufren muchas personas alrededor del mundo. Así que te invito a quedarte para descubrir cómo puedes evitarla. Causas del olor fuerte en la orina Se da principalmente por dos razones. La primera siendo la falta de ingesta de agua durante el día. Ya que la uria no es diluida y se concentra más haciendo que la orina sea amarilla y con mal olor. Como también por la presencia de alguna bacteria. Alimentos que aumentan el olor fuerte También por el consumo de alimentos como las cebollas, el ajo, espárragos y alimentos que contengan mucha sal. Pero no te preocupes, el color y el olor alterados por estos alimentos no duran mucho tiempo y puede ser corregido con una buena dieta e hidratación. Cómo eliminar el olor fuerte en la orina Puedes hacerlo desde el consumir mucha agua. Siendo lo más recomendable 8 vasos al día como también puedes realizar algunos remedios e infusiones naturales y caseros Comentarán la producción de orina Y te mantendrán hidratado para combatir el fuerte olor Infusión de hojas de menta Para hacerlo primero tienes que colocar en el fuego Un recipiente con medio litro de agua Hasta que comience a hervir Luego añades un puñado de hojas frescas de menta Esperando unos 15 minutos para finalmente colar la infusión Te aconsejo tomar sorbos durante todo el día El agua de arroz Primero debes hervir un recipiente con 3 tazas de agua Luego debes verter una media taza de arroz blanco Y dejar hervir durante 15 minutos Finalmente deberás apagar el fuego Y colar el agua para esperar a que enfríe Así podrás tomar de 1 a 2 vasos de agua de arroz al día El jugo de naranja Solo tienes que exprimir el jugo de un par de naranjas En una taza con agua fría Endulzando al gusto El cual deberás tomar entre 2 o 3 veces al día Ya que gracias a su vitamina C Podrás eliminar las bacterias Que puedan estar causando el fuerte olor en tu orina Si te ha gustado mi video No olvides suscribirte También activa el botón de notificaciones Para no perderte ningún video Dale me gusta Y escríbenos en la caja de comentarios Comparte mi video con tus familiares y amigos Y a continuación te dejo dos videos Super interesantes Hasta luego Hasta luego